De nuevo, como hemos mencionado y oído, las historias de la Biblia son buenas a conocer porque mira, hasta el mundo dice, el que no conoce la historia, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla y cuán cierto es eso, pero no solamente con la historia secular sino también en la historia bíblica, pero más aún las historias bíblicas, más allá de relatos del Antiguo Testamento, en este caso nos muestran la mente de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios sus propósitos y nos dan sabiduría para saber cómo proceder, hay tres reyes aquí, si puede imaginar después de los tres primeros reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, el reino se dividió en, el reino de Israel se dividió en dos, el norte mantuvo el nombre de Israel con diez tribus y el reino del sur con dos tribus, Judá y Benjamín, por eso había dos de los tres reyes, uno era pues en el norte primeramente reinaba Aqab quien murió y su hijo Joram tomó el trono en el norte y todos los reyes de Israel, el reino del norte, todos sin excepción hicieron siempre lo malo ante los ojos de Dios, al punto que parecería otra nación completamente distinta a Israel por su idolatría, parecía como que no eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob de ese pacto que ayer hablábamos de Abraham y cómo Dios proveería y en el reino del sur hubo reyes tanto buenos como malos y uno de esos reyes buenos es el que reina ahora, en el norte estaba Aqab, ahora se llama Joram en el sur se llama Josafat, no nos dan el nombre del tercer rey pero como ellos decidieron ir en contra de Moab, cuyo rey se llama Mesa pero iban a ir por el camino de Edom, ese tercer rey, el Edomita se une a ellos así que van tres reyes contra uno, si dijéramos hagan sus apuestas señores ¿a quién le van? pues a los tres y van decididos Moab no perfila tener realmente un gran ejército se menciona ahí que aún desde los más chiquitos estaban teniendo que empuñar espada y es porque no había más de dónde echar mano y así que pareciera una batalla fácil de ganar ¿por qué? por cierto es la motivación de la batalla porque Aqab el rey anterior de Israel cobraba esos impuestos de los carneros y de los corderos con los vellones a Moab cuando murió Aqab pues Mesa el rey de Moab pensó que Joram el hijo de Aqab no sería tan duro o tan difícil para rebelarse y nomás esperaban porque el rey más perverso entre todos los de Israel fue Aqab, padre del rey actual y dijeron bueno muerto ese van a mejorar las cosas y buscan ellos su oportunidad y se rebelan y Joram no lo permite así que dice vamos contra ellos pero recluta ayuda a Josafat quien le pregunta ¿irás conmigo? y él dice yo soy como tú y no es verdad Josafat no es como Joram Josafat teme a Dios, Josafat ha hecho lo recto delante de Dios mientras que los reyes de Israel no es así y hermano primeramente nosotros debemos entender que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos y aunque los del norte eran hijos de Abraham estaban apartados de hacer andar en los caminos rectos en la voluntad de Dios y mira aunque un hermano sea muy salvo, muy hermano pero si decide apartarse pues hermano ora por él está disponible para él, busca ayudarle en lo que tú puedas pero si no acepta apártate de ellos duele, no es lo que quisiéramos hacer pero Dios siempre es primero no fue la primera vez que Josafat hacía eso lo mismito le había pasado también con el padre de Joram también lo había invitado a ir y atender otros asuntos contra Siria en otra ocasión Acab y lo mismo respondió Josafat era tal vez tan bueno el hombre que con todos quería ser amigos y con nadie enemigo y casi casi como diciendo bueno son malos pero pues no quiero negarme no quiero que me vayan a tomar a mal no vaya a ser que después tengamos pleito y mira si tienes que hacer enemigos por tu posición pues sea no hagamos enemigos por nuestra disposición el pastor que yo tuve dijo estoy dispuesto a ser enemigos por mi posición mas no por mi disposición cual es la diferencia la primera es tu posición doctrinal tus convicciones no las cambies por nada así tengas que perder amistades o familiares te ha pasado que porque eres cristiano algunos te van a rechazar van a dulce María eso pasa cuando uno viene a ser cristiano a todos nos ha pasado sin excepción pero sabes que estamos en buena compañía amén a Cristo lo rechazaron también el hijo mismo de Dios ahora que sea que hagas enemigos por esas convicciones por esa postura doctrinal no lo cambies no vendas la verdad cómprala y no la vendas pero no tenemos que hacer enemigos por nuestra mala actitud a veces la llegamos a tener eso no es lo mejor seamos tratemos de ser lo más amables lo más educados lo más corteses que no sea posible y si no lo hacemos pues tratemos de enmendar esa parte porque hay veces que perdemos a muchos antes de que sean salvos por nuestra disposición hay gente que ve nuestra actitud mala y luego queremos darles el plan de salvación y venir a Cristo y ellos se preguntan y dicen si yo creo en lo que tú me estás presentando voy a ser como tú y tú le dices pues claro dicen no gracias mejor me quedo como estoy hay gente que así responde incluso Mahatma Gandhi dijo la India fue una colonia inglesa de donde tiempo atrás salían principalmente misioneros por todo el mundo ahora principalmente salían de los Estados Unidos y ahora más de México y de Centro y Sudamérica están saliendo pero hubo un tiempo en que salían principalmente de Inglaterra de la Gran Bretaña y la India vino a ser colonia de la Gran Bretaña y bueno cuando llevaban todo el dominio político, económico, etc también llevaban la fe y mucha gente así fue evangelizada Estados Unidos es un país cristiano porque vinieron los colonizadores de la Gran Bretaña y Gandhi dijo hubiera sido cristiano de no haber sido por los cristianos por el mal testimonio de ellos imagínate que tremenda consigna de aquellos que de alguna manera decepcionaron el corazón de Gandhi y si él murió en esa religión hindú por muy pacifista que haya sido el hombre el que tiene al hijo tiene vida eterna y si él murió rechazando a Cristo por el mal testimonio de los ingreses pues está en un lugar de condenación y que terrible aquellos que de alguna manera le hayan decepcionado para no venir a Cristo así que bueno no debía haberse asociado Josafat pero lo hizo y bueno aquí está esta misión de ir a meter en cintura a los moabitas que no quieren pagar el impuesto a Israel y van en camino y empiezan a rodear por el camino dice ahí el versículo nueve salieron pues el rey de Israel el rey de Judá el rey de Edom y como anduvieron dice rodeando por el desierto siete días de camino les faltó el agua para el ejército y para las bestias que lo seguían ahora curioso que dice que anduvieron rodeando por el desierto siete días que no conocían el camino de punto A a punto B moab en línea recta claro que lo conocían digo de ellos derivaban impuestos y ganado era conocida la ruta porque tenían que estar rodeando bueno porque si vas a ir a la guerra lo primero que tienes que asegurar es el camino de provisiones y una de las provisiones más importantes es el agua si no tienes agua todo está acabado y mira hermano lo que venía a ser una guerra que era fácil que era pan comido de ganar ahora se cambia del todo a una misión por la búsqueda de agua para salvar tu propia vida olvídate ya de si los impuestos de si los carneros de si los corderos o los vellones ahora lo que necesitamos es nosotros mismos a mantenernos con vida buscando agua y yo pienso que ellos rodeaban cavando pozos no sabían ellos cavar pozos ayer hablábamos que desde tiempos de Abraham e Isaac se cavaba pozos por la importancia de lo que el agua es para la vida no sabían ya estos pueblos mucho muchos siglos después la necesidad del agua y no andarían ahí en el desierto de Edom buscando cavando y no había agua y no había agua y dice el versículo 10 entonces el rey de Israel dijo ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas cuando Jehová los llamó nunca él fue la idea de él cuantas veces nos metemos en problemas y le queremos echar la culpa a alguien más en este caso es culpa de Dios y no es esa la ideología de hoy en día la gente buscando donde está el culpable de lo que me está pasando y buscando para acá para acá para acá menos buscando aquí adentro yo soy culpable oh que terrible mal vemos y así está a Joram rey de Israel diciendo Dios lo está haciendo pero mira Josafat que es un hombre con sensatez versículo 11 dijo no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él es bueno buscar a Dios y aquí es lo que está diciendo Josafat bien por ti Josafat excepto que lo debían haber hecho desde el principio no cuando te metes en problemas nada más hermano cuando te metes en problemas eres bienvenido a la iglesia pero por qué no viniste antes de meterte en problemas a buscar el consejo del pastor típicamente pastor necesito hablar urgentemente con usted porque ya el matrimonio se está deshaciendo ya los hijos se fueron ya el trabajo el negocio salió mal por qué no viniste a ver al pastor al varón de Dios porque es lo que están buscando aquí un varón de Dios por quién darles consejo y mira a veces vas a encontrar el consejo de Dios y a veces no no depende del varón depende de cómo estás tú delante de Dios y el oído que tú has mantenido abierto o no cuánta gente va al mundo secular a pedir consejos y mira no digo que todos los consejos del mundo sean malos pero he visto muchos consejos que si bien pueden ayudar en parte son un lejano segundo lugar al consejo de la palabra de Dios normalmente si algo de bueno hay en ellos es porque en alguna manera lo que te están aconsejando es una verdad que primeramente fue dada en la palabra de Dios o hay gente que le encanta dar muchas conferencias y consejos para salir adelante no es otra cosa que lo que ya estaba antes dicho y ellos lo empaquetan de una manera diferente y como que roban las verdades de Dios para luego ellos enriquecerse pero si viene de la Biblia primero va a tener mérito y si no viene pues va a ser inútil que importante hermano es buscar el consejo primero antes de salir le preguntó Joram vas a ir conmigo y el dijo yo soy como tú no Joram este Josafat pregunta tú mismo a Dios y si hubieran ahorrado este problema asunto de vida o muerte digo hasta cuando venían las tres carabelas de España ya cuando no veían tierra ya se la historia nos daba que ya hablaban de incluso tirar a Colón por la borda y ya después su salvación fue que vieron tierra a la vista hubo un tiempo en que los mismos seguidores de David fueron desconsolados cuando este se llevaron a sus mujeres les quemaron sus su ciudad donde ellos vivían y hablaban sus más íntimos allegados de apedrear a David de ajusticiarlo y sabes que bajo tales circunstancias David dice pues que más queda ya no tengo nada más porque vivir soy exiliado de mi nación Israel el rey Saúl me persigue a mí los más allegados hablan de apedrearme la situación está difícil hay tiempos en la vida en que la muerte parece apetecible está bien si eso los va a calmar si eso los va a apaciguar está bien hagan justicia y así también sirve que yo descanso de todos estos problemas pero que difícil situación pues ahí están buscando el consejo de Dios y él dice no hay aquí en el versículo 11 profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él uno de los siervos del rey de Israel responde respondió y dijo aquí está Eliseo hijo de Zafat el que servía a Elías tú crees que ese hombre es de buena categoría de buena ayuda de tener palabra de Dios si o no es de lo mejor que hay no hay nadie mejor que él curioso que ese profeta sabes donde moraba en Israel en Israel Josafat responde versículo 12 este tendrá palabra de Jehová Josafat es el rey del sur pero como él reconoce más que el rey mismo del norte el varón de Dios que vive en su propia tierra y tú hermano tienes un varón de Dios en tu propia tierra pero a veces no lo reconocemos a veces buscamos otras avenidas el padre de Joram tenía también profeta de Dios tenía a Elías en su tiempo por supuesto también estaba Eliseo ministraba a Elías y tenía otros hay otro caso en que buscan al profeta Miqueas y había 400 profetas falsos aparte de los que ya habían degollado allá en el monte Carmelo todavía sobraban profetas falsos que hablaban con espíritus de engaño y de demonio y esos eran los consejeros que le gustaban al rey y por eso terminó tan terriblemente mal y así va esta empresa es asunto de fracaso es asunto de derrota algo que parecía de gran victoria termina en una derrota dime hermano te empieza a sonar familiar a las situaciones cotidianas derrotas fracasos en tu propia vida que bueno que hubo alguien ahí para decir vamos a buscar al señor y lo mandan llamar una vez que Josafán anima a que así se haga y Eliseo versículo 13 dice dijo al rey de Israel el malo el perverso dice que tengo yo contigo ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre los falsos los que tienen espíritu de demonio los que hablan nada más lo que quieres oír pero nunca el mensaje de Dios oh cuantos de ellos hablaban y usaban el nombre de Dios en mano Jehová dijo y no Jehová no había dicho como el rey aquí está diciendo Dios nos trajo no Dios no te trajo tú te trajiste y te jalaste a otros contigo cuando Pedro este negó al señor y se fue de regreso a la pesca marítima de donde el señor lo había llamado regresando a la vida vieja no se fue solo se llevó a otros seis con él a cuanta gente nos llevamos entre las patas cuando no hacemos las cosas conforme al plan de Dios y le dice así ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre y el rey de Israel le respondió no porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas y luego de todas maneras sigues otros falsos profetas ve con ellos siguen el mal consejo pero no solamente buscamos a Dios cuando estamos en aprietos a ti te gusta hermano que te llamen solamente cuando la gente se mete en problemas solamente cuando te necesita tristemente le voy a decir hay mucha gente que así llega a la iglesia de repente llega alguien y te da gusto verlos que bendición está de regreso y después te das cuenta no tenían una necesidad solamente vinieron por ella cuando la obtuvieron bye no nos volvemos a ver será por eso que a veces el Señor nos mantiene en dilemas en aprietos en problemas porque nosotros le hemos probado a Él que es la única manera que va a tener nuestra atención que es la única manera en que vamos a venir a Él y lo que tú piensas es que ay me va mal la verdad es que Dios está siendo bueno y muy considerado contigo para mantenerte cerca alguien con una cierta enfermedad mortal dijo esta enfermedad me va a terminar matando pero al mismo tiempo dice le doy gracias a Dios por esta enfermedad porque es lo que me ha mantenido cerca delante de Dios cerca de Dios y luego dice algo que muchos no pueden entender bien a la primera pero dice como le deseo una enfermedad como la que yo tengo la que me va a matar a todo mundo gracias con amigos así que necesitan enemigos pero no lo dice por el efecto de hacerles mal sino por el resultado de que te mantengas fiel cercano a Dios porque una enfermedad así te hace humilde y como venimos a sensatez cuando experimentamos humildad Dios podría haberle dicho pues no estoy interesado en tus problemas no me vienes a buscar cuando cuando las cosas van bien o cuando debieras pedir consejo no me vengas a buscar cuando estás en aprietos nunca antes te has preocupado por las cosas de Dios por venir al varón de Dios pedir consejo y ahora si queremos tu ayuda así venimos a Dios hermano Dios va a responder con poder en esta situación porque Dios es bueno es misericordioso es lento para la ira que más sigue diciendo Eliseo dice versículo 14 Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos nota como se menciona como se hace referencia al Señor lo primero que dice Eliseo es vive Jehová que significa eso ante todo lo que estamos pasando y presenciando sabes que no nada más somos tú, tú, tú y yo los problemas la falta de agua aquí hay un Dios presente por si no lo habías notado estamos en su presencia vive Jehová yo soy siervo de Dios delante de Él me muevo hago lo que Él dice lo que Él dice no hago así que vive Jehová y no solamente es cualquier Dios es Jehová de los ejércitos es poderoso tiene dominio sobre los cielos y la tierra piensa quién es tu Dios ahorita viene la lluvia hermanos de Guerrero me estaba notificando ayer el pastor Efraín Ruiz me decía pastor ore porque está lloviendo yo creo que él no sabía son lluvias de un huracán y dice porque luego la gente se ahuyenta de venir a la iglesia porque hay inundaciones si, si se inunda ahí en Tixla hubo otros huracanes en que la gente tiene que andar navegando y le dije pastor si no lo sabía es un huracán y viene severa la lluvia vamos a estar orando por ustedes probablemente esta lluviecita que empieza a llegar pero gloria a Dios mira no nos llovió el día de hoy había sol pero no fue un sol calcinante ahí estuvimos pastor en el sol y sobrevivimos aquí estamos como Dios fue bueno y piensa ese Dios que controla huracanes y controla terremotos y puso las las estrellas en su lugar las pléyales el orión la osa mayor y la menor todo lo ha hecho él es el que está en control y dice Eliseo yo estoy delante de ese gran Dios en cuya presencia estoy que si no tuviera respeto por el rostro de Josafat que no debería estar viniendo aquí pero bien bien para ti Joram que Josafat te acompañó porque si no eres pan comido estarías muerto solo porque respeto el rostro de este rey de Judá no te mirara a ti ni te viera ni te haría caso ni te contestaría las llamadas imagínate lo que es eso que tú le llames a Dios cuando él dice clama a mí pero que por tu vida por tu testimonio no te responda más ahora dice más ahora traedme un tañedor alguien que toque un instrumento de música yo pienso que el varón de Dios está levemente molesto por la situación porque nomás le buscan cuando le necesitan le vienen y le molestan le predica un poquito le pone el dedo en su cara al rey y después dice bueno toquenme un poquito de música en lo que me tranquilizo amén toquenme un morito himno que se ponga cantar el hermano Aldo que la hermana Nayeli pase al teclado que todo el mundo tome su instrumento y en lo que yo así con la música estoy otra vez regresando a la dulce comunión vamos a ver que resulta ahí amén tráeme un tañedor bueno al varón se le da lo que pide mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová vino sobre el liceo quien dijo así ha dicho Jehová a sed en este valle muchos estanques que es lo que estan buscando agua ahora no han ellos ya cavado suficiente por aqui por alla por 7 dias hasta el extremo digo es todo es todo un ejército de hecho 3 de ellos no han cavado por todos lados uno de esos ejércitos es el local los edomitas no conocen la tierra y no hay esperanza de hallar agua estan en pleno desierto es muerte garantizada a menos que Dios haga algo por ellos y aqui les dice hagan en este valle muchos estanques nota eso muchos estanques para que eso un estanque no es un pozo entonces no propiamente les esta diciendo vamos a escarbar para que agua fluya del subsuelo porque ya saben ellos no hay agua en el subsuelo ya esta mas que comprobado no hay un estanque es para capturar agua que viene de otra fuente alla en el en el terreno hay una cisterna para almacenar agua pero ahorita que no hay suministro de agua pues solo con pipa y que pueda echarla y tenerla ahí así de plano y dice hagan muchos de ellos porque Jehová ha dicho así no verás viento ni veréis ni veréis lluvia pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados ahora hermano el agua no va a venir del subsuelo ok el agua no va a venir de la lluvia tampoco dice no veréis viento ni veréis lluvias has visto cuando a veces va a venir una tormenta y se empieza a poner negro el cielo y se oyen los vientos y las ventanas empiezan a azotar y las hojas andan de allá para acá y que dice la gente córrele porque ahí viene el agua no es cierto nos indica y córrele dice no eso no va a pasar así está el día tan soleado como estuvo en la mañana y no va a haber ni una lluvia y no va a salir de su suelo así que que harías tú ante tal presagio que dice el varón de Dios este viene de Israel estamos en el desierto de Edom este no es local este está loco a la manera que cuando Pedro no pescó nada toda la noche y se aparece Jesús y le dice echa las redes del otro lado y Pedro dice señor hemos pescado toda la noche tú dedícate a predicar y déjame a mí el oficio de la pesca aquí se pesca de noche cuando es de día hay más ruido hay más actividad la gente está chacualeando en la orilla los peces se ahuyentan si tú echas la lancha la sombra lo van a ver no es para echar la red de día pero la echó que si no lo hubiera echado no hubiera habido bendición te acuerdas de un profeta que al morir dejó una viuda y la dejó bien endeudada y venían los acreedores a cobrarle queriéndole quitar dos hijos cuánto debería para quererse llevar no uno sino dos hijos y vino el profeta de Dios y dijo consigue vasijas no muchas porque conforme a lo que tú consigas habrá aceite fluirá el aceite tú lo venderás y de ahí tendrás más que suficiente para pagar la deuda así como hay que cavar aquí muchos estanques le dijo consigue muchas vasijas si tú fueras la viuda cuántas hubieras ido a conseguir no hay aceite él dice que consiga muchas pues ya tráete unas cinco o diez con eso alcanzará a pagar la deuda no mientras tú vayas y consigas por todo el pueblo con pueblos vecinos por todas partes no va a cesar el aceite y cuando tú hayas llegado a tu límite de vasijas hasta ahí va a llegar el límite de Dios o conocemos aquel versículo que dice de no robarle a Dios de entregar diezmos y ofrendas y veremos como él abrirá las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde que tanta bendición puede derramar Dios del cielo pues hubo una vez en la historia en que Dios abrió las aguas de los cielos y las derramó sobre la tierra al punto que murió toda carne y todo lo que tenía aliento Dios tiene capacidad para derramar bendición hasta que sobreabunde hasta el punto que deja de ser bendición aquí bien les hubiera caído una lluviesita esta lluviesita todos estarían así mira agarrando y poniendo vasos y haciendo lo que pudieran y los animales cualquier charquito todos vieron a los perros peleándose hoy por un plato de comida así hubieran estado los animales peleándose por un charquito de comida pero puede llegar al punto en que hasta te mata tanta bendición que si fíjate que pasó con Pedro le llenó la red tuvieron que mandar llamar a los amigos para traer otra barca la red parecía romperse las barcas parecían hundirse que si Pedro hubiera tenido un trasatlántico que se lo llena porque Dios tiene capacidad delimitada pero no teniéndolo si le hubiera dado esa cantidad de peces Pedro termina hundido con todo y peces te das cuenta como es la bendición de Dios que harías tú cuando sabes no hay agua en el subsuelo no va a llover de donde va a venir el agua de donde va a venir el agua en el desierto piensa en eso y que importante hermano si nosotros queremos tener la bendición de Dios hacer preparativos para recibir esa bendición Dios va a enviar bendición Dios va a traer oportunidades a tu vida pero si tú no estás preparado la oportunidad va a pasar de largo y tú te vas a quedar en la misma miseria en que estabas antes ¿por qué? por no haber hecho provisión por no haber hecho preparativo y hay gente que hace provisión para el fracaso a veces la gente termina mal por la simple y sencilla razón de que para eso se preparó para el mal porque tenemos una visión muy catastrófica del mundo muy mal mire hermano yo por muy mal que me encuentre en alguna situación soy optimista sé que el día de mañana hoy puede estar nublado hoy puede llover hoy puede venir un huracán pero mañana o pasado mañana va a volver a salir el sol o cuando lleve en Cuernavaca parece que el cielo se va a caer las calles como estamos en pendiente son ríos y así es típicamente allá duele así toda la noche en la época de lluvias y a la mañana todo sequecito porque como está en pendiente todo el agua escurre hay como unas 60 cañadas que se la llevan hacia el río Balsas y de ahí al mar y todo parece sequecito y tú no imaginarías lo que pasó la noche anterior y el cielo azul celeste sin ninguna nubecita y por eso tenemos tan buen clima por allá todas esas circunstancias y todo hay algo siempre en flor sabes que hermano por muy trágica que sea la situación en tu vida mañana vuelve a salir el sol por muy negras que sea el cielo sabes que arriba de las nubes el sol está brillando y nuestro Dios es sol de justicia el hijo de Dios y vuelve a brillar ten actitud de que al que cree todas las cosas le son posibles pero al que no cree hermano y hay mucha gente que no cree y estoy hablándole de cristianos que son cristianos de nombre o de hábito o de costumbre pero en su proceder son seculares es el pragmatismo que determina su vida y no esperan que realmente Dios pueda obrar yo te pregunto hermano en tu corazón de corazones crees que Dios puede obrar que importante hermano es que nosotros hagamos preparativos para la bendición de Dios porque solo los preparados van a recibir la bendición y los demás la bendición les pasa de largo por eso muchos dicen no voy a la oración porque la oración no sirve conforme a tu fe te sea hecho amén las bendiciones de Dios dependen de nuestra fe si te acuerdas que mucha gente venía a Jesús a pedirle ayuda y en más de alguna ocasión Jesús preguntaba creen que puedo hacer esto y algunos decían si es fácil decir que si es fácil decir yo tengo fe pero una fe que no puede ser probada es una fe que no sirve para nada como respondía Jesús conforme a tu fe se ha hecho si crees te será hecho y si no pues no las bendiciones de Dios dependen de nuestra fe nuestra fe se manifiesta por nuestras obras lo dice Santiago no que la salvación sea por obras pero una vez siendo salvo tu fe sigue manifestándose por tus obras por lo que tú haces como trabajas como te preparas nuestra fe demuestra nuestras expectativas de Dios lo que tú esperas de Dios es demostrado por tu fe porque la fe sigue siendo la certeza no de lo que ya recibiste de lo que sigues esperando la convicción la seguridad de lo que no has visto todavía pero sabes que va a venir por nuestra fe en Dios nuestras expectativas son demostradas por nuestra preparación y la capacidad que desarrollamos para recibir las abundantes e ilimitadas bendiciones de Dios amén a más capacidad para recibir vas a tener más bendición así que cuando prepares para recibir la bendición de Dios prepara grandemente prepara mucho vamos a ver qué pasó vamos a echarnos el resto de la historia ¿les parece? ok dicen muchos estanques en el versículo 16 y ya dice el Señor en el 17 no veréis viento ni lluvia pero este valle será lleno de agua y mira hermano ellos llevan 7 días por lo menos sin agua han estado de aquí para allá bajo el sol ardiente hoy nosotros tuvimos pues si nos calentamos un poquito bajo el sol pero ahí tenemos las botellitas de agua estamos hidratados pero después de 7 días ya los labios están secos están blancos están partidos la piel está totalmente enrojecida o ya ennegrecida ya están agotados el buscar escarbar más estanques es más trabajo es más sudor y como para qué y si deben ser muchos quiere decir que nadie sale sobrando nadie dice yo estoy muy cansado que otros no todo mundo a trabajar porque vamos a hacer el máximo número de estanque así que nadie puede quedarse ahí sentado acostado todo mundo trabajando si hay palas adelante y si no todo mundo con sus manos a escarbar lo harías bajo las circunstancias y dice beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados 18 y esto es cosa ligera porque sabes que ellos no salieron de Israel de Judá y de Edom para ir en busca de agua esa no era la misión principal ¿se acuerdan cuál era la misión? hoy la misión se ha convertido en otra la supervivencia o me recuerda sabes que historias de la segunda guerra mundial Hitler quería hacerse dueño del mundo y como tomó Francia tomó Polonia tomó otras naciones vecinas débiles y luego iba por Inglaterra pero también iba por Rusia y sabes que vino el crudo invierno y detuvo a los alemanes en la nieve y en el lodo y porque no pudieron obtener provisiones que si ese no hubiera sido el caso hermano probablemente Rusia hubiera sucumbido y no sería raro que estuviéramos hablando alemán y nada malo contra los que hablan alemán pero no bajo la influencia del poderío de Hitler y como las circunstancias pueden cambiar por cómo están las provisiones pero dice Dios ya que ustedes su misión ha cambiado del todo de conquistar o de meter en cintura a Moab o como los alemanes de ir a conquistar a Rusia en efecto Dios no estaba con Hitler y sucumbieron pero si estaba con el varón de Dios y como Dios prometió que les iba a ayudar y dijo él les va a dar agua pero eso es lo de menos ustedes no salieron a buscar agua el darles agua y el proveerles la más necesaria bendición para su supervivencia eso es juego de niños para Dios se acuerdan que salieron a meter en cintura a Moab bueno a eso es lo que vamos esto es cosa ligera en los ojos de Jehová entregará también a los Moabitas que era la misión principal en vuestras manos y destruiréis toda ciudad fortificada toda villa hermosa y talaréis todo buen árbol cegaréis todas las fuentes de las aguas o sea los van a arrasar ya no porque Joram va con su plan sino porque ahora Dios va a hacer lo que ellos terriblemente fracasaron en poder hacer Señor dice obsérvame y asegúrate de buscarme cada que tú vayas a hacer una empresa versículo 20 aconteció pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio o sea a primera hora aquí vinieron aguas por el camino de Edom no te parece curioso como vinieron las aguas llegaron aguas como un río por donde llegaron por donde ellos mismos habían llegado van camino hacia Moab pero te acuerdas por qué camino habían venido por Edom como si diciendo por donde pasaste de ahí donde no encontraste tú nada de allí el Señor está trayendo las aguas otra cosa hubiera sido que llegara vamos a decir de Moab hacia ellos ah bueno si lo hubiéramos seguido un poquito más hubiéramos llegado al agua y ni de Dios hubiéramos necesitado no actuamos a veces así Jesús dejó que Lázaro muriera cuando le llamaban para sanarlo porque mucha gente diría no es que no es tanto que Cristo haya hecho el milagro es que uno es convalesciente tú duermes dos, tres días y los discípulos le decían déjalo que duerma y ya sanará es más fácil sanar a un enfermo que dejarlo morir y enterrado cuatro días y salir a resucitarlo porque siempre tratamos de explicar los milagros de Dios y de razonarlos y de flaquear en nuestra fe te acuerdas aquel hombre que murió y fue al infierno un hombre rico y luego el pobre llamado Lázaro murió también y fue al seno de Abraham y hay un diálogo y como el rico dice hey manda a Lázaro que moje la punta de su mano en agua porque estoy en fuego en tormento en estas llamas no, no se puede hay una cima entre ustedes y nosotros y allá no pueden pasar aquí de aquí para allá tampoco está bien entonces ahora se vuelve ganador de almas lo que nunca se interesó ahora está interesado manda a Lázaro que predique a mis hermanos para que no vengan a este tormento que les advierta de los de mi familia si ya me perdí yo ni modo pero mi familia dicen no ya tienen a Moisés los profetas oiganlos tienen la Biblia tienen la palabra de Dios no señor si viene a un muerto levantarse de la tumba ahí si les va a impactar eso y van a creer no si lo ven levantarse van a empezar con aquella de no estaba muerto y lo van a razonar y no van a creer exacto lo van a explicar no estaba muerto y de alguna manera tratamos de justificar a quienes dicen bueno si Cristo vivió y lo vieron después de la cruz es porque dicen los musulmanes es porque en realidad no murió es porque probablemente entró en algún estado de catarsis o de coma y y no murió y tampoco resucitó y como tratamos de razonar las escrituras y la gran obra de Dios pero el señor les trajo las aguas por el camino de Edom por donde ya ellos habían pasado dice ahí por donde tú venías donde tú no las viste de ahí te las traigo y donde me quedé ahí y la tierra se llenó de aguas termina el versículo 20 21 cuando todos los de Moab los enemigos oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera digo cuando tú tienes que sacar a los muchachitos es porque no tienes un grandioso ejército así que todo mundo tiene que meter mano por eso sabíamos que eran pan comido pero ahora los que estaban a punto de sucumbir eran los tres ejércitos ahora está la ayuda de ellos con ellos versículo 22 cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre ahora uno puede decir que tontos que alguien no puede ver el sol levantándose rojizo evidentemente y luego ver el reflejo y razonar que es agua pero no que dijeron ellos dijeron esta es sangre de espada los reyes se han vuelto uno contra otro cada uno ha dado muerte a su compañero eso había pasado en otras batallas cierto y dijeron ya pasó otra vez ahora pues Moab al botín ya están muertitos pues vamos a ver que nos encontramos cuáles tesoritos qué comidita todo va a ser nuestro pero y fíjate hermano sabes por qué ellos pensaron que era sangre porque no había razón para pensar que era agua ellos sabían no hay agua de manantial no hay agua de lluvia de dónde pudieron haber venido las aguas ciertamente no llegaron del lado de Moab llegaron del lado de Edom así que ellos ven agua y la ven roja dicen no puede ser otra cosa aquí si hay líquido sobre la tierra una sola cosa puede ser sangre que tremenda la obra de Dios los engaña y luego versículo 24 pero cuando llegaron al campamento de Israel se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab los cuales huyeron delante de ellos pero los persiguieron matando a los de Moab a eso iban cierto pero por poquito y no se logra esa hazaña que si no fuera por Dios los muertos y derrotados hubieran sido los de Israel y sus acompañantes y todo lo que dijo Dios asolaron las ciudades en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra una tierra empedregada no se puede plantar no sirve de nada y las llenaron segaron también las fuentes de agua no hay agua para ellos y derribaron todos los buenos árboles hasta Kirar Esed solamente dejaron piedras para que los honderos porque los honderos la rodearon y la destruyeron para que dejaron algunas piedras como amunición para los honderos y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom mas no pudieron entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro tan extrema llegó a ser la situación que el rey de Moab toma a su propio hijo y lo mata para sacrificarlo a sus dioses y tratar de obtener ayuda y de nada le sirvió y hubo gran enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra hermano Dios va a bendecir a los que se preparan a los que hacen provisión así que cuando prepares para la bendición de Dios prepara grandemente número uno número dos prepara en grande hazlo con visión de lo que Dios quiere hacer Él quiere abrir esas ventanas de los cielos y bendecirte pero solamente lo va a hacer para aquellos que creen y que preparan cuando prepares hazlo ahora cuando el Señor les dijo a través del liceo que hicieran esos estanques había que hacerlo en ese momento porque cuando llegaron las aguas al amanecer a la hora del sacrificio ya tenían que estar preparados si no hubieran perdido la oportunidad no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en otro pasaje la Biblia lo dice así así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación cuando Dios te da un mandato hazlo ahora cuando tú le das una orden a tu hijo saca la basura esperas que lo haga ahora y no como decimos los mexicanos ahorita ese ahorita es típicamente al rato no es ahora y todo y hazlo completo porque bendición que no es inmediata o que es parcial es desobediencia te acuerdas cuando a Saúl se le ordenó acabar con los amalecitas pues mató a algunos y puede decir ya, ya estuvo pero no lo hizo del todo dejó a algunos animales y dejó al rey y fue destituido tarde que temprano del trono hubiera podido ser establecido su trono por siempre y haber sido Saúl y su descendencia rey de Israel pero no fue así fue desechado te das cuenta del impacto de nuestra vida en el resto de nuestra vida y descendencia hermano la palabra de Dios dice también en otro pasaje que tiempo y ocasión acontecen a todos hoy es nuestro tiempo y nuestra ocasión las generaciones de las cuales leemos historias en la Biblia ya pasaron ya se fueron bueno con los fieles Abraham y José y Moisés con paciencia le siguió veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar la carrera para ellos de fe se terminó hombre fiel es del pasado ha luchado hasta vencer yo seguiré su buen ejemplo hombre fiel yo quiero hoy y ahora es mi tiempo si vas a ser fiel es hoy y ahora que nuestra generación también va a pasar admiro lo que dice el pastor acerca de construir un nuevo local esta es nuestra generación tenemos la gran oportunidad se nos ha dado un día si el Señor retarda su venida ya no estaremos aquí pero la iglesia continuará amén y podrán decir hubo hombres que fueron fieles esta generación y yo pienso hermano que cuando lleguemos al cielo por toda la eternidad así como vemos las crónicas y cuando reyes termina no dice del rey fulano de tal no están narrados en las crónicas todos los demás hechos que él hizo yo creo que cuando lleguemos al cielo las crónicas de la iglesia cristiana bautista fuente de agua viva serán narradas y los tiempos y las ocasiones y si habrá un tiempo en que se diga del primero al nueve aniversario todos los acontecimientos y luego tu nombre va a aparecer y los bloques que cada quien puso y las almas que fueron ganadas y serán narradas esas crónicas ahora tú puedes mantenerte de brazos cruzados y decir no yo no bueno habrás tenido tu oportunidad si no la aprovechas en el hoy y ahora llegará el tiempo en que la oportunidad de correr tu carrera se habrá terminado ¿a qué velocidad debemos correr la carrera? pastor a la velocidad que no te pares a la velocidad que te mantengas firme y constante no dejes de correr ¿hasta cuándo? ¿sabes cuándo debes de parar de correr la carrera? ya el día de tu funeral por favor ya no te levantes de la caja amén porque te vas a quedar muy solo si te levantas todo el mundo va a salir despavorido de ese lugar ahí termina esa es la edad de retiro en la vida cristiana el día de tu funeral en tanto que tengas aliento sigue corriendo la carrera si no puedes correr camina si no puedes caminar gatea y si no puedes gatear arrastrate pero sigue avanzando en la obra de Dios y hazlo con buena actitud hazlo con fe hazlo con humildad hazlo con vigor hazlo con buen ánimo con buen espíritu hazlo en obediencia y sumisión a Dios hazlo sin quejarte hazlo sin culpar a nadie más hazlo sin murmuraciones y de todo corazón porque otro versículo dice así todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol en este caso significa la tumba a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría si vas a hacer algo tu cuerpo no se está poniendo cada vez más joven si has notado ya sale siempre un nuevo dolor ya me duele por aquí ya me duele por acá que si no es la rodilla es la cadera que si no es la asiática este que es lo que tengo doctor pues un dolor viajero le duele por todos lados viaja de aquí para allá no se está poniendo cada vez más joven en el cuerpo que ya es el páncreas que ya es el hígado que ya es el riñón que ya es el pulmón que ya es el COVID que ya es la suegra que llegó por encima de todos los demás males ¿verdad? hermano es ahora hazlo con la mejor de las actitudes y disposición dos soldados uno judío uno cristiano les tocó labor de limpieza a manera de castigo el judío estaba descontento que les había tocado hacer limpieza por disciplina o yo una vez estuve en los scout y no son soldados pero tiene la similitud ¿verdad? y este y había que limpiar a veces si tenías una mala actitud una vez yo me enfermé del estómago y al baño y no llegué justo a tiempo así que quedó tapizado el baño y como yo sabía que iba a tener que limpiar el que tuviera la peor actitud hombre yo era el mejor portado pero el soldado judío tenía una mala actitud como es de esperarse por castigo por trabajo tienes que limpiar pero el cristiano estaba feliz ¿verdad? este ahí con la escoba para acá y con la escoba para allá cantando silbando y le dice el judío ¿qué te pasa? estamos en castigo ¿por qué estás tú tan contento? le dijo porque tú Mesías está en mi corazón y ha puesto un nuevo gozo en mi vida por eso Cristo en nosotros hace toda una diferencia en cuanto a nuestra actitud y disposición ¿por qué hacerlo hermano? ¿sabes por qué? porque hay unos 7 mil 800 millones de habitantes y la gran mayoría de ellos no conocen la salvación ¿sabes por qué? porque hay una generación que viene detrás de nosotros ¿viste a los niñitos que cantaron? ellos no están enterados del todo de lo que significa la iglesia el noveno aniversario el construir un local el testificar las decisiones que toman no lo alcanzan a comprender todavía pero vienen detrás de nosotros y un día cuando nosotros ya no podamos y si el Señor retarda su venida ellos tomarán las riendas de la obra de Dios ¿qué sabemos pastor? si en alguno de esos niños están aquellos que van a venir a tomar nuestro lugar gloria a Dios que importante hermano ¿cómo van a aprender ellos? si no hay quien les enseñe con ejemplo de trabajo de preparar para las bendiciones de que Dios los bendice a ellos como ellos han visto que nos bendice a nosotros que es una obra de fe para poder obtener esos grandes milagros y grandes bendiciones las nuevas generaciones no quieren saber mucho de la fe ¿lo ves? si has notado y el mundo va de mal en peor ¿lo ves? ¿lo has notado? ¿qué esperanza habrá para los jóvenes de la siguiente generación si los adultos no les enseñamos a preparar para las bendiciones de Dios? preparar en grande preparar de inmediato preparar con buena disposición y actitud gloria a Dios hermano que aunque el mundo se está poniendo cada vez más difícil todavía hay jóvenes dispuestos a servir me maravillo de eso y no es otra cosa que la gracia de Dios no esperes que ellos hagan lo que de alguna manera nosotros no hicimos si nosotros lo hacemos no es garantía que ellos lo vayan a hacer pero por lo menos que sepan que ejemplo tuvieron que guía tuvieron que dirección hubo para ellos no los defraudemos y no defraudemos a todos aquellos que están esperando que alguien venga con el mensaje de esperanza hay que trabajar hermano hay que poner manos a la obra que fue lo que dijo ahí el varón de Dios hacer en este valle muchos estanques prepara mucho porque Jehová ha dicho así no veréis viento no veréis lo que esperas no veréis aquello que te va a convencer lógicamente racionalmente pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros grados vas a ver la bendición de Dios porque al que cree todas las cosas son posibles y luego dijo ya que veas eso eso no es nada te acuerdas el propósito principal de la misión vamos a ganar la batalla no tenemos lucha contra sangre y carne pero vamos a vencer la batalla ¿sabes por qué? porque en Cristo somos más que vencedores prepara prepara en grande prepara hoy y ahora y prepara con corazón entregado vamos a orar Padre vamos a orar para ver vamos a orar